Gracias Daniel, muy buenas tardes. Sí, estamos aquí en la casa que era de Sebastián, porque hoy su hija quiere contarnos, Martina, las actividades que se van a realizar. Vamos a empezar por esto, por invitarlos, porque en estos seis meses están queriendo realizar una nueva marcha para visibilizar, para mantener viva esta causa y para que el pedido de justicia llegue más pronto, ¿no? Así es, sí. Nos vamos a juntar este jueves, perdón, este sábado 31. Hoy justo se hacen seis meses de que lo asesinaron a mi papá acá mismo, al frente de mi hermano y mío. Entonces invitamos a toda la gente del barrio y de Córdoba que se quiera sumar. Nos vamos a encontrar en la plaza de Rofre a las cuatro y media de la tarde y vamos a caminar hasta el mural donde, bueno, descansa su memoria. Ese mural que también fue parte de la visibilización de los artistas que quisieron plasmar aquí la imagen de Sebastián para mantener viva la memoria, ¿no? Para que no se olviden, para que la justicia llegue, porque si bien hay personas ya imputadas, hay algunos detenidos, pero la causa no avanza, ¿no? No, todavía no. Sabemos que hay ocho detenidos, son cinco los que son directamente relacionados con mi papá y otros tres que forman parte de todo lo que es la asociación ilícita. Igualmente queda todavía gente libre, digamos, que no debería estar. También hay menores implicados, así que es un caso complejo y que sabemos que va a tener para un largo rato, pero bueno, nosotros como familia y como allegados a mi papá necesitamos una pronta resolución. Vas a participar, hay un encuentro que tiene que ver justamente en tratamiento de los menores en estos hechos delictivos tan trágicos, tan dolorosos. Contame de qué se trata y cuándo es. Sí, esto se hace en Catamarca, en la Universidad Nacional de AIM. Lo realizan jueces y abogados. Todavía las inscripciones están abiertas para todas las personas que quieran ir, digamos, que sean dedicadas a esta parte. Es un congreso juvenil donde se trata, digamos, todos estos temas de qué pasa con los menores y qué pasa en la actualidad. ¿Te interesa mucho esa cuestión? Sí, demasiado. Desde siempre, pero ahora que me toca tan de cerca, más. Así que nosotros con mi familia vamos a estar presentes ahí. Nos han invitado a colaborar también. Bueno, recordemos a Sebastián, con una mirada de lo mejor que vos te haya quedado de tu papá en estos seis meses. Está presente en toda la familia, seguro, ¿no? Sí. No hay día que no... Voy a intentar no llorar, pero no puedo. No puedo porque me duele, me duele todo el tiempo y yo sé que mi familia también. Nosotros seguimos juntándonos entre todos, pero siempre hay alguien al que se le nota más la cara de tristeza y es volver a llorar y volver a abrazarnos como si fuera ese día. La justicia para los jueces que tienen la causa, para que avancen, para que esto no se duerma y para los responsables y todo lo que se tenga que investigar alrededor de esta causa sea investigado. Sí, nosotros les pedimos eso, que siga vigente porque sabemos que mi papá no fue el primero y lamentablemente tampoco es el último. A lo largo de este tiempo muchas familias se han presentado con casos similares. Entonces, bueno, es algo que parece no tener solución pronta. Muchísimas gracias. Gracias. Y recordamos entonces la invitación también para esta marcha, el sábado, si bien hoy son estos seis meses, estos dolorosos seis meses que está viviendo la familia de Sebastián, invitar a toda la población para que se sume a esta marcha en el día sábado, justamente a las cuatro y media de la tarde. Volvemos con ustedes.